La Palabra del Señor Que llega a ti, me llega a mí Escuchémosle con alegría Del Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versos 10 a 17 Un sábado estaba Jesús enseñando en una sinagoga Había ahí una mujer que llevaba 18 años enferma por causa de un espíritu malo Estaba encorvada, no podía enderezarse Al verla, Jesús la llamó y le dijo Mujer, quedas libre de tu enfermedad Le impuso las manos y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios Pero el jefe de la sinagoga indignado de que Jesús hubiera hecho curación en sábado Le dijo a la gente Hay seis días de la semana en que se puede trabajar Vengan pues durante esos días a que los curen y no el día sábado Entonces el Señor dijo Hipócritas, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro del pesebre para llevarlo a abrevar aunque sea sábado? ¿Y a esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo atada durante 18 años, no era bueno desatarla de esa atadura aún en día de sábado? Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron en vergüenza En cambio la gente se alegraba de todas las maravillas que él hacía Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Quiero rememorar cuando estaba todavía muy adolescente Cuando en aquellos campamentos scout En la noche el capellán nos sacaba a campo abierto Antes de ir a las carpas, a los toldos Y nos pedía tirarnos boca arriba Y en una noche estrellada Empezaba a hacernos mirar la grandeza De la belleza de Dios manifestada en aquel inmenso firmamento Que parecía una partitura llena de notas de amor de Dios Que titilaban como con un sonido radiante Y fuimos aprendiendo a ver al Señor a través de toda la creación En el Evangelio se cuenta que una mujer 18 años andaba encorvada No podía enderezarse Ni siquiera para mirar de frente Menos para mirar hacia arriba ¿Cuántos de nosotros vamos por el mundo? Nos parecemos a esta mujer Encorvados porque no vemos sino El mundo Con sus cosas Con lo que nos interesa Con lo que es inmediato No somos capaces de mirar tampoco al prójimo Al frente Y mucho menos mirar la esplendidez del Señor Que se manifiesta Gritándonos su callado amor A través de todas las bellezas del mundo ¿Cuántos años llevas tú Sin hacer una oración ferviente? ¿Cuántos años llevas tú Sin mirar al Señor? ¿Cuántos años llevas Solo mirando tu propio egoísmo Tus propios goces? Que el Señor como aquella mujer Hoy Nos enderece de nuevo Para que miremos Al frente Nuestros hermanos Y la grandeza Del universo Y vivamos así En permanente Alabanza Al Señor Que nos bendiga el Señor En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video